Hola, les habla Sholotl, Sholot Polo, artista visual. Hago este video para presentarles la revista El Federalista. Lo interesante es que mi obra la podrán ver desde la portada hasta la última página. Agradezco a los editores por su invitación de incluir mi obra junto con los textos. En este video les dejo las ligas de la revista. Bien, aprovecho para dar las gracias a todos los que continuamente ven mi obra por internet, pero sobre todo a los que comentan. Hasta la próxima.